Música Amigos y amigas en todo el Ecuador, en todo el mundo, cuánto gusto estar nuevamente con ustedes desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el programa Mesa de Análisis y Educación, que se transmite todas las semanas desde el campus universitario, la radio y el programa de televisión se transmite por una gentileza del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil desde el puerto principal del Ecuador. Bienvenidos, soy Roberto Briones Jiménez, su anfitrión, y hoy vamos a tener una muy interesante entrevista sobre educación. Tendremos aquí, día virtual, vamos a tener a nuestra, a la representante de la Fundación Telefónica, estoy bien, nuestra amiga Nalaniela Naranjo, que es jefa del programa Profuturo de Fundación Telefónica. ¿Cómo está usted, Nalaniela? Cuánto gusto escucharla y verla. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo, es un placer para nosotros también estar en este espacio. Bueno, a Nalaniela, nosotros siempre preocupados por el tema de la educación y hemos conocido precisamente de una estupenda iniciativa que existe en el mundo a propósito de un proyecto de la Conferencia Mundial de Educación, Tecnología e Innovación que se llama Enlighted, ¿verdad? Para el 16 y 17 de noviembre. Háblenos un poco de este programa. Sí, justamente, bueno, estamos ya promoviendo la participación en Enlighted 2022, que esta vez va a ser para Ecuador virtual, pero en España se va a dar de forma presencial. Lo que buscamos con Enlighted es crear un espacio de reflexión y de conversación sobre la educación digital, sobre los empleos del futuro, sobre la forma en que la tecnología y las tecnologías disruptivas pueden entrar a la educación de los diferentes países y solucionar los problemas que estamos teniendo después de la pandemia. Es un evento que busca que los mayores exponentes de educación digital en el mundo participen, presenten sus ponencias, puedan conversar sobre este tema y que todos podamos tomar decisiones después de política educativa sobre las temáticas presentadas. Sí, una primera pregunta, mi querida Ana Daniela. ¿Están abiertas al mundo la posibilidad de ponencias en ese programa o ya están determinadas y hay que esperar hasta el 16 y 17? Sí, las ponencias no se abren, más bien se reciben invitaciones de parte de Fundación Telefónica y los otros miembros de la iniciativa para que puedan presentar ahí expertos lo que han investigado en el último año o los libros que han publicado en el último año. Se hace una revisión más bien bibliográfica, se identifica a personas que han trabajado mucho el último año en educación, se les invita y ellos presentan las ponencias cada año. Muy bien, muy buena explicación. Este programa que se llama Conferencia Mundial de Educación, Tecnología e Innovación tendrá cumplida realización entre el 16 y el 17 de noviembre para el Ecuador y está impulsada no solo por Fundación Telefónica, sino también por IE University, South Summit y Fundación La Caixa, que aseguran el éxito de esta importantísima edición que en el Ecuador podrá verse también esos días. ¿Cuál será el foco de Enlighted 2022, estimada Ana Daniela? Bueno, este año el foco lo ponemos en la educación que importa, en esta educación que logra impacto, en esta educación digital que podría ser la que resuelva varios de los problemas que han quedado del COVID-19 y que tiene que en realidad tener mucha importancia en el futuro si es que estamos frente a posibles nuevas emergencias. Una de las iniciativas o de los puntos que queremos tomar en cuenta es que si después del COVID-19 volvemos a no tomar los temas digitales con importancia nuevamente a las clases con un mismo modelo de educación, si es que enfrentamos después otra emergencia, otra pandemia, no vamos a estar listos nuevamente. Entonces no es momento de retroceder, es momento de ver las nuevas tecnologías disruptivas que la educación puede utilizar para lograr en realidad cumplir no solo con estos problemas que se pueden dar en emergencia, sino también con los déficits que han quedado del COVID-19. Uno de estos déficits, por ejemplo, es el aprendizaje, que vamos a tener, tenemos aproximadamente dos años de retraso, y hay estudios a nivel de la región que identifican aplicativos, por ejemplo, de matemáticas que han permitido empezar a nivelar esa brecha de conocimiento. Muy bien. Realmente que es evidente, por lo que observamos en las escuelas ecuatorianas y los colegios, como usted dice, dos años que los chicos no avanzaron en la parte cognoscitiva, los aprendizajes, sin embargo, también fueron nuevos, diferentes. Aprender desde la casa no era lo mismo que estar en la escuela, estar sin ver a los amiguitos no es lo mismo que estar con ellos. En fin, sin embargo, el foco se nos viene y la administración de crisis, mejor dicho, las crisis, van a seguir ocurriendo. Eso es lo muy interesante de estos proyectos, ¿verdad? Lo primero que ustedes proponen, y se va a proponer en el AIT 2022, es el desarrollo de las habilidades digitales de hoy y de mañana, ¿verdad? Ya no es posible seguir pensando en que la tecnología se fue. La tecnología está aquí para quedarse, ¿verdad, Ana? Sí, justamente, bueno, nuestros programas desde Fundación Telefónica siempre buscan el desarrollo de competencias y habilidades digitales. Digitales. Más allá de que uno puede escoger una u otra tecnología para utilizar en su clase o que el gobierno puede escoger una u otra tecnología para promover la educación digital, lo importante es que docentes, niñas, niños y también los padres puedan desarrollar estas competencias para que estén preparados para cualquier emergencia o preparados incluso para la realidad que ya tenemos en donde existen nuevas oportunidades de trabajo, nuevas profesiones, que tal vez no les estamos viendo como que podríamos alcanzarlas, pero que en realidad todos podemos estar en un futuro trabajando en un tema tecnológico. Tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades desde muy pequeños para estar listos para el mundo, no solo laboral, sino para la vida, que en un futuro tendremos telemedicina mucho más constante, tendremos que todos hacer nuestros papeles por Internet, entonces es necesario desarrollar esas habilidades. Sí, es algo que ya estamos viviendo, aquí mismo en la universidad, esta semana tendremos dos días de trabajo por la plataforma virtual, porque por alguna razón en Guayaquil va a haber, en todo el Ecuador hay un feriado la próxima semana, esta semana jueves, viernes, sábado no tenemos asistencia presencial, pero vamos a trabajar desde la casa virtual. O sea, esto vino para quedarse, mi querida Daniela, ¿verdad? Completamente, y creo que tenemos que preparar a los niños y niños para ello, ¿no? No solo se trata de que puedan utilizar, por ejemplo, el celular o la tablet, como muchos decimos, ya nacen con ese chip, en realidad es que lo puedan utilizar de forma crítica, y que lo puedan utilizar para su aprendizaje, y no solo para el juego, o que se pongan en riesgo con las violencias que se pueden dar por el entorno digital. Sí, fíjese usted que este fin de semana estuve con una de las más importantes plataformas educativas que hay en el Ecuador, y hablamos precisamente de que el padre de familia le hace un seguimiento a toda la evaluación del alumno, a todo lo que hace el chico en la aula, la comunicación con profesores, las notas, todo, todo, todo a través de plataformas, ¿no? Fíjese usted cómo ha cambiado ya. Completamente, y de hecho esto puede aportar también a que los docentes tengan más tiempo para dedicarle al aprendizaje de niñas y niños, a que dejemos de ser un poco burocráticos, con papeles, con tener que pasar notas de un sistema a otro, sino que en realidad desarrollemos sistemas que nos permitan que el docente pueda enfocarse en lo importante, en innovar en el aula, y que nosotros también podamos tener todos estos papeles en un sistema cerrado con todas las bondades que nos da la tecnología. Muy bien, esta es la primera parte nada más que va a tratar todo este gran trabajo que van a hacer en el AIT de 2022. Esta es la primera parte, lo que sigue lo dejamos para el siguiente segmento porque tenemos que ir a un corte, Ana Daniela. Ya regresamos, amigos, con más de este interesante programa. Queridos amigos y amigos, continuamos con este programa del Sistema Radio y Televisión de la Universidad Católica Mesa de Análisis de Educación. Hoy tenemos como invitada a Ana Daniela Naranjo, que es jefa del programa Profuturo de la Fundación Telefónica, a propósito de que el 16 y 17 de noviembre tendremos la Conferencia Mundial de Educación, Tecnología e Innovación, nominada o denominada Enlighted. Estamos enterándonos de cosas realmente importantes para el bien de la educación de Latinoamérica y ni se diga del Ecuador. Entonces, Ana Daniela, nos quedamos en la primera parte de lo que va a tratar este Enlighted, habilidades digitales de hoy y de mañana que son fundamentales. La segunda parte, mi estimada Daniela, también es las aulas disruptivas, ¿no? ¿Qué importante que es ese tema? Sí, justamente el otro tema es que vamos a identificar estas nuevas tecnologías que se están usando en la educación. Por ejemplo, la inteligencia artificial, todo el tema de análisis de datos para tomar decisiones para que el aprendizaje de niños y niños pueda ser diferenciado de acuerdo a las habilidades que van desarrollando. Tenemos también realidad aumentada, realidad artificial. Todo esto puede entrar a la educación y hay países que lo están probando. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que más allá de todas las tecnologías que se nos puedan abrir, lo importante es tomarlas e implementarlas de acuerdo a la realidad de cada país, de cada escuela, de cada estado que está tomando la decisión de incluir a estas tecnologías en el aula. Entonces, vamos a ver ponencias que analizan cuál es el impacto de estas tecnologías disruptivas en la educación, pero que todo nos abre un amanecimiento para que nosotros podamos tomar decisiones ya a nivel local sobre qué es lo que en realidad puede ser utilizado en el país. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador está todavía bastante alejado de algunos de estos usos de las tecnologías disruptivas. De hecho, tenemos problemas incluso en el acceso a internet. Pero son pasos que tenemos que ir dando para entrar en esta educación digital. Sí, definitivamente este es un enorme aporte para la educación. Invito a todos mis amigos y amigas que nos sigan en este programa porque Ana Daniela nos está explicando a propósito de esto todo el valor que tiene en la modernidad y para la educación tanto las habilidades digitales de hoy y de mañana como las aulas disruptivas, los nuevos enfoques que se pueden en el aula desarrollar a partir del apoyo a la tecnología. Y hay un tercer aspecto que es no menos importante, Daniela, que tiene que ver con el avance en la equidad y la inclusión a través de la innovación, lo que le da el componente humano esencial de acción lógico de los valores, ¿verdad, Ana Daniela? Sí, bueno, en realidad la fundación como uno de sus lemas tiene justamente no dejar a nadie atrás en la transformación digital. Y desde ahí muchos de sus programas están pensados para que puedan llegar a espacios en donde el internet no llega o donde la tecnología no ha llegado y dar soluciones para que puedan acceder a todas las bondades de la transformación digital. El programa Profuturo, por ejemplo, de Fundación Telefónica, tiene aproximadamente 179 unidades educativas en el Ecuador que tienen acceso a nuestra solución digital. ¿Y qué es nuestra solución digital? Es una maleta que tiene tablets, un servidor que les permite entrar a plataformas educativas y un router que permite crear una red Wi-Fi para que las tablets y la computadora se conecten y de esta forma puedan utilizar el internet. Y con esto llegamos a escuelas justamente que no tienden este acceso. Entonces estamos buscando también a ponentes que presenten este tipo de soluciones para que los gobiernos identifiquen cuál es su falencia y cómo pueden llenarla con estas diferentes iniciativas que se han dado a nivel global. Muy bien. Entonces Fundación Profuturo está apoyando enormemente a la educación. Más de casi 200 colegios, más de 100 colegios, escuelas han sido beneficiadas con este programa, ¿verdad? Por lo que acabo de escuchar. ¿Dónde están ubicadas esas escuelas en el Ecuador? Sí, bueno, en el país estamos en 179 escuelas en 18 provincias del Ecuador. Hemos identificado justamente escuelas que tengan necesidades. Nuestro mayor socio es el Ministerio de Educación. Ellos identifican estas escuelas que no tienen acceso a dispositivos, que no tienen internet y ahí es donde nosotros implementamos nuestro programa. Y más allá de la entrega de las soluciones, que tal vez puede ser limitada por la inversión que significa la tecnología, tenemos también espacios de formación docente en donde han participado desde el 2018, más de 85 mil docentes capacitándose justamente en competencias digitales. Todas estas noticias que agradezco enormemente a nombre de la colectividad que nos ve y nos escucha por el programa de radio y televisión, Ana Daniela, son importantísimas para nuestro país porque a veces no vemos todo este esfuerzo que desde la sociedad privada, desde la empresa privada, desde las ONGs como la Fundación Telefónica está haciéndose por el Ecuador. A veces no se conoce esto. Yo le agradezco que usted esté aquí y nos explique qué están haciendo porque es muy importante para la educación ecuatoriana. Pero, Ana Daniela, ¿cómo seguimos las sesiones desde el Ecuador de este interesante foro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y bueno, yo les invito sobre todo a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.fundaciontelefónicaepador.com Ahí va a estar abierto todo el proceso de inscripción. Ana Daniela, ¿me la puedes repetir por favor para poder que mis amigos, lentamente para que todos lo puedan escuchar? ¿La página web cuál es? www.fundaciontelefónicaecuador.com Todo junto, ¿no? Todo junto. Y ahí van a encontrar la información. Excelente, Ana Daniela. www.fundaciontelefónicaecuador.com Amigos, esa es la manera de entrar y poder conectarse. Ana Daniela, ¿cómo seguimos estas sesiones? Bueno, eso lo vamos a dejar para el tercer segmento, querida Ana Daniela, porque me están diciendo que vamos a un corte para que nos dé toda esa información y conectarnos porque yo también quiero estar ahí y yo también quiero escuchar eso. Me interesa. Ya regresamos, amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, seguimos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación y realmente muy gustoso de haber tenido y tener esta información por parte de Ana Daniela Naranjo, jefa del programa Profuturo de la Fundación Telefónica, que a no dudarlo hace mucho bien por la educación ecuatoriana. Miren ustedes, son casi 200 escuelas que el Ministerio de Educación ha determinado que son muy necesitadas de tecnologías y de apoyos, capacitación, etcétera, y lo está haciendo. Ana Daniela también nos ha dado la dirección de la página web de Fundación Telefónica, que es www.fundaciontelefónicaecuador.com. Ana Daniela, ¿accesando allí podemos inscribirnos en ese foro importante, en esa conferencia? Sí, justamente en la página web o siguiéndonos en las redes sociales en donde vamos a empezar a publicitar ya el evento. Ya. Pueden acceder a un link de inscripción, entonces ustedes dan clic en el link, se inscriben y van a recibir en su agenda toda la información de las ponencias que vamos a tener en el Lighted. Hay que tomar en cuenta que hay una diferencia horaria porque la mayoría se van a dar de forma presencial en España, pero las pueden seguir, van a quedar grabadas en una plataforma, entonces si en ese momento no se pueden conectar, pueden después volverlas a revisar y acceder a todas las ponencias. Muchas gracias porque creo que va a ser de inmensa utilidad para todos mis radioescuchas y televidentes que están buscando precisamente este tipo de información tan importante y que bueno que Telefónica, la Fundación Telefónica nos esté apoyando con su programa Pro Futuro, que dirige o que es la jefa Ana Daniela Naranjo. Una vez que nos accesamos vamos a trabajar, en el caso mío mi querida Ana Daniela, yo voy a estar ahí, me interesa muchísimo, me parece fascinante estos temas, sobre todo el tercer tema donde ya se habla de la equidad, la parte axiológica, tengo mucho interés en asistir. Ana Daniela, yo quisiera dejarla con las palabras finales, agradeciéndoles la información y espero poder en algún momento tenerla aquí en el foro para poder seguir conversando este apasionante tema, Ana Daniela. Sus palabras finales. Muchas gracias, ha sido un placer estar hoy con todas ustedes. invitarles también a que dentro de nuestra página y redes sociales pueden tener acceso a los cursos abiertos que tenemos para formación docente y para jóvenes y que puedan desarrollar sus competencias digitales también. Muchas gracias, Ana Daniela. Tenga la seguridad que lo vamos a aprovechar. Personalmente voy a trabajarlo con mis estudiantes y a proponerlo en muchos foros porque me parece una institución muy seria la Fundación Telefónica, no de ahora sino de siempre, he escuchado y he visto algunas cosas de ustedes y me parece que esta es una oportunidad primordial para que los maestros ecuatorianos puedan accesar a información de altísimo nivel, novedosa y sobre todo nueva información. Gracias a Ana Daniela, hasta pronto, un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Amigos y amigas, hemos tenido un programa muy interesante a propósito de que en el Ecuador las instituciones del tercer sector, las instituciones, las fundaciones, están trabajando mucho por el bien de la educación. Lo que pasa es que a veces no conocemos y estos son los foros en los que tienen que abrirse el espacio para conocer qué están haciendo estas organizaciones para aportar a la educación ecuatoriana que a veces no sabemos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Siempre a sus órdenes. Un abrazo enorme. Estaremos interactuando en otro momento. Gracias. 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 Gracias.